Ya salió el tercer capítulo de Pasión de Gavilanes y como siempre vamos a estar dando un breve resumen como también comentando los acontecimientos que sucedieron. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos con el video. Este tercer episodio fue bastante revelador porque al parecer los mellizos tuvieron un trío con la hija del profesor Carreño. Es decir que este hombre tenía muchos motivos para tomar represalias contra ellos. Sin embargo, Oscar en el pasado le dio al hombre una gran cantidad de dinero a este profesor para que no los acusara con la policía y Juan y Norma nunca se enteraron de esta situación. Sin embargo, Oscar en el capítulo va a demostrar que realmente ama a sus sobrinos y va a enfrentar a el hijo de Carreño y le dice que realmente él sí es una persona de temer y que le diga la verdad. Incluso se hace la insinuación de que el propio hijo del profesor pudo haberlo matado debido a que ese profesor era un canalla y maltrataba a todo el mundo. Sara y Jimena tienen un pequeño reencuentro y es acá en donde estas dos hermanas empiezan a conversar. Jimena le menciona de que sí está enamorada de Oscar pero siente que le está ocultando algo que es muy celoso, que a veces es inseguro, pero que sin embargo ella considera que son problemas de pareja comunes. Según el avance del episodio número 4 y de acuerdo a filtraciones, Oscar le está siendo infiel a Jimena. Y al parecer también tiene un hijo extramarital. Por otro lado, Rosario está decidida a conquistar a Juan David y va a buscarlo a su hacienda. Es acá en donde le aparecen los mellizos. Ellos están torturados psicológicamente y creen que todo el mundo quiere hacerles daño y empiezan a atacar a Rosario a tal punto de que le metieron mano, la maltrataron mucho. Si no es por los empleados, básicamente a la pobre Rosario no se sabe qué hubiese pasado con ella. Sin embargo, todo este escándalo llega a mayores debido a que Juan escucha a los trabajadores hablando de los mellizos de lo que sucedió. Él empieza a golpear a varios de los trabajadores porque está molesto porque hablan de sus hijos y es acá en donde posterior a eso se enteran de la verdad, de que realmente estos mellizos se metieron con una mujer y que los puede denunciar. Recordemos que ellos están bajo investigación de asesinato. Entonces, como que estos mellizos tampoco colaboran, sin embargo, también tuvimos un encontronazo entre Juan y Norma debido a que Juan quería, en este caso, corregir a los muchachos, darle unos golpes pero Norma, como una madre protectora, se metió y le dio una sola cachetada a Juan. Que, por cierto, la escena se manejó bastante bien. Me gusta mucho de que Norma no haya perdido su carácter y que por sus hijos es capaz de hacer lo que sea incluso enfrentarse al amor de su vida, que es Juan. Y también me gusta que Juan tenga este carácter bastante recto con los mellizos porque de verdad son terribles, pero a la vez respeta mucho a Norma. Entonces, me gusta mucho la dualidad que tienen estos dos personajes. También, poco a poco, se está explorando la historia de los hijos de Sara y de Franco. Vemos que Andrés es un chico que ama la música, es bastante protector con su madre, es un poco más maduro, por así decirlo. Y tenemos a Gaby, que está en la universidad y es una chica, la verdad, bastante confiada. Le gusta mucho la fiesta y, al parecer, está saliendo con un chico que no le conviene. Lo conoció porque estaba escapando de las autoridades y ellos fingieron ser amigos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Hay que ver qué trama van a tener, en este caso, los hijos de Sara y Franco. Que, la verdad, me gustan mucho estos personajes, pero no les han dado todavía como que una trama concisa como tal. Algo que me da curiosidad desde el capítulo 1 es esa relación tóxica que tiene Rosario con Gunter. Realmente este hombre es su mano derecha, realmente este hombre quiere ayudarla. Porque, no sé, no me convence mucho, me da confianza, pero a la vez me da mucha desconfianza. No sé si soy el único que le pasa. Juan David convenció a sus hermanos para que le pidan una disculpa a Rosario, para que ella no los denuncie y que ellos no vayan a prisión. Es acá en donde llegan a la casa de Rosario, pero ella no los quiere recibir y ella sale armada. Y allí tiene un encuentro bastante picante con Juan David, porque la química que tienen ambos actores simplemente con la mirada va a ser espectacular. Y no me quiero ni imaginar cuando llegue la hija de Rosario, lucha de madre e hija, con quien se va a quedar Juan David. Y así, básicamente, concluye lo que sería el capítulo 3 de Pasión de Gavilanes 2. Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides que si te gusta Pasión de Gavilanes, suscríbete a mi canal, porque te voy a estar trayendo el resumen de cada episodio. Ahora sí, sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video.